En tanto, el vicepresidente del partido revolucionario dominicano, Héctor Guzmán, declaró que la falta de interlocutores válidos en el PLD y el PRM es lo que mantiene la tensión en torno a las alianzas políticas y reservas de candidaturas. Por otro lado, indicó que se necesitan reglamentos para ordenar el financiamiento de las campañas que regulen la procedencia y el destino del dinero que se mueve en dicho proceso. Que ahora mismo tú no tienes interlocutores válidos con ningún partido. Las reservas no se sabrán ni para quiénes son. Entiéndanme. Tú hablas con el PLD ahora y tú dices, bueno, pero ¿con quién hablo? ¿Con el sector de Danilo o con el sector de Leone? Y si hablas con el PRM, ¿con quién? ¿El sector de Hipólito o el sector...? O sea, aquí no hay interlocutores válidos para tú establecer en función de reserva una alianza política. Por eso es que nosotros hemos decidido trabajar por el partido. Y estamos, como tú dices, ir perfilando en algunos lugares candidatura propia, porque la ley de partido te obliga a llevar candidatura propia un 80%. Y no hay reacción. Guzmán ofreció estas declaraciones al ser entrevistado en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por este canal, donde manifestó que a la Junta Central Electoral y a los partidos políticos le esperan grandes desafíos por lo difícil y complicado del panorama político actual en el país. Gracias. Gracias.